¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ja! 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 ¿Cómo está allá, papá? ¿Qué? No me lo hacen, la picla Ok ¡Ah, papá! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos con el resultado! ¡Vamos con el Swishka! ¡Ahhh! ¡Vamos con el Shishka! ¡Yere el resultado! ¡Gracias! 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 Ahí está ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que me gusta? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!